Action, made it home This beat is crazy Like that shit up, Action Yo no soy Gonchesina, pero quiero que tire ese culo pa' atrás Yeah, tire ese culo pa' atrás Uh, tire ese culo pa' atrás Yo no soy Gonchesina, pero quiero que tire ese culo pa' atrás Yeah, tire ese culo pa' atrás Tire ese culo pa' atrás Pa' que suene bla, 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 bla Tire ese culo pa' atrás Bla, 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 bla Tire ese culo pa' atrás Bla, 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 bla Tire ese culo pa' atrás Tire ese culo pa' atrás Tire ese culo pa' atrás Tire ese culo pa' acá No te lo quiero partir, primero te lo quiero cuartear Cómo te lo puedo decir Pa' que no te vayas asustar Si te lo dejas parquear Nunca lo vayas a sacar Jala y tu jevito no quiera brillar No te lo quiero a tirotear Ya, no te lo quiero acotar Yo sé que estos chivis me puede chotear Ya, gang, gang, free shit Ustedes son pussy, hitches Rosa como el Tucci me evite Fundido el motor y no evite No me doblo como me parto Más problemas y tenemos más cuartos, yeah Soy un sing a tu madre El papa y ustedes de leche y de esparto Con más vida que un gato Es porque tu chori me baja los datos Compré un traco barato Pa' que quieras boletas pa' primer impacto Ya aprendí un blunt Que es la que hay Explote 10 botellas Eso es una vaina light Un flow cabrón Baby no light Loco con ese culo Que siempre está en D-man Time I, uh Yo no soy conchesina Pero quiero que tires al culo pa' tra. Yeah, tires al culo pa' tra. Tires al culo pa' tra. Yo no soy conchesina Pero quiero que tires al culo pa' tra. Yeah, tires al culo pa' tra. Tires al culo pa' tra. Pa' que suene' bla 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 Tírense el culo pa atrás Tírense el culo pa atrás Tírense el culo pa atrás Gracias por ver el video.